¿Te vendés desde el fondo? Esa es la pregunta que me hacen mucho. El golpe de fondo, cuando lo jugamos, muchas veces jugadores se venden, la dejan regalada a bote, muy flojita o muy alta para el jugador que está en la red, buscando la volea. Entonces, te tenés que hacer más preguntas primero. ¿La altura de la pelota? ¿Sí? ¿Y con qué efecto le estás pegando? Vamos a diferenciar. Ahora, sencillo, si yo tengo pelotas que me vienen por debajo de la cintura, los pies, no voy a poder pegarle plano, porque plano es un golpe que va recto, que le vamos a dar tal vez velocidad, y si no le damos velocidad vamos a cortar la terminación, por lo cual le va a ser un golpe mal terminado. Entonces, siempre en la primera clase enseñamos el plano. Yo prácticamente no lo enseño, lo enseño directamente al listado, para que ya el jugador entienda cuál es la idea, que la pelota baja los pies del rival, no que se la deje a huevo, flojita o fuerte pero alta. Entonces, recuerden, el golpe plano es un golpe que va recto. ¿Sí? Va recto. Por lo cual no baja la bola. ¿Sí? Va recta y no puedo buscarle la variante de que la bola baje, de buscar ángulo, de jugar chiquito. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a jugar el listado. ¿Bien? Esa es la diferencia prácticamente. El listado baja. ¿Sí? Entonces, partiendo de esos dos golpes, esos dos efectos, el plano y el listado. Fijate también la altura, porque claro que podemos usar un plano si la bola nos queda alta, por encima de la cintura, igual que el slice. ¿Por qué? Porque voy recto. Ahí sí puedo pegar un buen planazo, pero muy pocas veces nos vienen las pelotas, cuando nosotros estamos en el fondo, los rivales están en la red, ¿no? Y muy pocas veces nos vienen las pelotas altas como para meter un plano. Tal vez hay un smash que quedó corto y ahí puedo meter un plano, pero recuerden la altura. Entonces, si usted está queriendo inventar y pegar el plano por debajo de la cintura, lo va a terminar levantando. Lo va a terminar levantando. Entonces, por eso decía, busquen primero saber la altura de pelota y qué efecto usa. Entonces, si la pelota nos viene a los pies, sí o sí va a usar el listado acariciando, cepillando, dándole terminación a la bola para poder lograr buscar los pies del rival, buscar ángulo y también podemos jugar fuerte al cuerpo. Recuerden que no conviene jugar tan fuerte por una cuestión de que si no va el cuerpo, la pelota da mucha salida. Pero bueno, esa es la diferencia. Recordá, altura de pelota que estás jugando y el efecto que estás jugando en esa altura de pelota. Entonces, plano, bárbaro, pelotas altas, listado, pelotas bajas a los pies. No hay más que eso. Ponelo en práctica, háblalo con tu profe y con esto vas a dejar de venderte cuando estás en la posición de defensa con tus golpes. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.